¿Qué es la ley de patrimonio histórico de Canarias? Yo creo que lo que nos falta es poner en uso esos yacimientos, protegerlos y cuidarlos y además también darles difusión para que puedan ser espacios que sean interpretados y visitados por la ciudadanía de Lanzarote para una mayor conciencia de conservación de ese patrimonio. Dentro de los actos del 40 aniversario de la Reserva de la Ariesfera nos propone Senderismo Lanzarote, que es una empresa y asociación que se dedica a senderos para difundir el patrimonio natural y cultural de la isla. Nosotros nos parece una idea excelente desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo en el sentido de que es un buen momento, y como estamos empezando la legislatura, para tener un contacto con los colectivos sociales, con las instituciones también, porque esta mesa redonda es abierta de todo el mundo, y con los ciudadanos en general, para que también nos hagan propuestas de futuro. Intentamos que no solo analizar la situación del patrimonio, que también es bueno ser crítico en ese sentido, sino también esperamos propuestas de futuro, retos, para que en los próximos cuatro años se haga una labor en ese área de patrimonio arqueológico. Por parte de la institución, a mí como consejero y recién llegado, pues la verdad que estas cosas me agradan mucho, porque es una forma también de ayudarme en mi trabajo, y cuanto más seamos en conservar nuestro patrimonio y difundirlo, pues yo creo que es mucho mejor. Estas actividades se marcan dentro de lo que es la conmemoración de una fecha significativa dentro de lo que es la historia arqueológica de nuestros antepasados, los majos, que es el Beñezmen. El Beñezmen se celebraba el 15 de agosto, y era un día donde los majos hacían una fiesta para celebrar como si fuera el año nuevo o huanche, también era el momento de la recogida de la cosecha, entonces pues hacían una fiesta con exhibiciones de deportes autóctonos, etc. Para nosotros, pues bueno, estamos intentando desde el Cabildo Lanzarote y del área de patrimonio, intentar que esta fecha la podemos rescatar, como una tradición ancestral, e institucionalizarla. Es decir, que a lo mejor para el próximo año, pues hacer otro tipo de actividades. En este caso, este año tenemos esta mesa redonda, y el próximo domingo, 21 de agosto, tenemos un sendero arqueológico por la zona de Eguenia, por la montaña de Eguenia, que era una montaña también mágica para los majos, y donde pues encontraremos, a través del senderismo Lanzarote, pues diferentes yacimientos arqueológicos, algunos que se puedan visitar, y también grabados rupestres, y bueno, el punto de encuentro va a ser en el cementerio de Guatiza, y desde allí pues ya se hace el sendero. Hemos elegido Eguenia por ser una montaña, creemos que singular, no solo el cono volcánico de Eguenia, sino también todo lo que es el entorno de Eguenia, no solo el antiguo pueblo de Santa Margarita, situado en el entorno actual del cementerio de Guatiza, sino también lo que son las peñas aborígenes, con inscripciones aborígenes que encontramos en la zona de Taiga de Eguenia, y también pues bueno, algunas supuestas medidas astrales que tiene la montaña Eguenia, con ese medidor del solsticio, o no, pero bueno, dejamos siempre abiertas las explicaciones. Pasamos también a la cara sur, estaremos en la peña de Luis Cabrera, con las inscripciones, con el litófono, la verdad que tiene muchísimo contenido arqueológico, que siempre pues intentamos difundir, y que la gran parte de nuestra población pues lo conozca. Lanzarote tiene muchos senderos arqueológicos, muchos de ellos pues están casi en el abandono, y simplemente tenemos que enfocarlos hacia una difusión patrimonial que no hacemos, y que deberíamos hacer para que todos y cada uno de los lanzaroteños y de los visitantes conozcamos pues parte de nuestra historia y de nuestro pasado.